hola hola chicos bienvenidos nuevamente a OPSRI en casa estoy muy feliz de que estén acá mi nombre es Rolando y seguimos hablando sobre el conocimiento para eso tengo un juego súper especial con un vaso una mesa y dos voluntarios así que Juan acércate Mari acércate por acá rapidito les voy a entregar un vaso cada uno de ustedes porque vamos a hacer una prueba del saber que tienen que hacer ellos tienen que colocar el vaso boca abajo en el borde de la mesa y darle un golpecito por debajo para que el vaso caiga de pie si el vaso cae de pie a la persona que no acertó le vamos a hacer una pregunta sobre la biblia y vamos a ver cómo está su conocimiento preparados chicos si a ver comenzamos a la cuenta de 3 1 2 3 que comienza el reto el problema suave tiene que ser un poquito más suave muy bien Juan Mari la pregunta es cuál es el personaje que fue comido por un pez Jonas Jonas muy bien Marisa bastante sobre la biblia tienes muchísimo conocimiento gracias por haber participado gracias Juan por haber participado se despiden y chicos recuerden que el conocimiento es aprender algo nuevo para hacer mejor cualquier cosa que hagan y también recuerden nuestro versículo que lo venimos trabajando durante toda nuestra idea que es el señor da la sabiduría el conocimiento y la ciencia brotan de sus labios proverbio 2 6 así que bien atentos vámonos con la historia chicos y nos volvemos a ver pronto hasta luego hola chicos espero que estén muy bien mi nombre es aranza y hoy les vengo a contar una historia real de la biblia esta historia comienza con un primo de Jesús llamado Juan que era seis meses mayor que el Juan había sido enviado por Dios para ayudar a preparar los corazones de las personas Juan predicaba en las orillas del río hablando con cualquiera que quisiera escuchar él les decía que se arrepintieron porque el reino de los cielos estaba cerca esto lo encontramos en Mateo 3 2 luego de esto muchos se arrepintieron y Juan los bautizó en el río Jordán como señal de su arrepentimiento los líderes religiosos escucharon de Juan y enviaron sacerdotes y maestros para descubrir más sobre él algunos se preguntaron el Juan podría ser el mesías que había venido a salvar al mundo pero Juan les dijo que él no era el mesías un día Jesús fue el río Jordán porque quería que Juan lo bautizara pero Juan trató de detenerlo guau él hizo esto porque sabía que estos era alguien muy especial entonces Juan le responde a Jesús yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí guau yo también actuaría de esta manera si sé que el hijo de Dios viene para que yo lo bautice entonces Juan sumergió Jesús en las aguas del río cuando Jesús salió del agua Dios envió al Espíritu Santo para que se posara sobre Jesús como una paloma papá Dios gracias por esta excelente historia y porque nos enseñó muchas cosas acerca de Jesús te pedimos que nos guíes siempre y nos enseñes las cosas con verdad te amamos en el nombre de Jesús amén muy bien chicos esta historia estuvo excelente nos vemos en una próxima oportunidad chao en ti no hay oscuridad tú eres mi verdad chao said ha en tu luz una nueva esperanza llegó fue llamado a reflejar el mundo tu bondad me impulsa tu gracia y un día me levantó de ti Jesús yo hablaré tu nombre yo Proclamaré, todos verán que eres fiel Por tu gloria a Dios yo viviré Hazme brillar con tu luz Que seas tú en mí Llena mi vida Jesús Quiero ser como tú Mi camino alumbrarás Haces mi fe brillar Con tu fuerza y poder Todo mi temor huirá Tus pisadas seguiré No volveré atrás Te encontré y estaré Para siempre en tu voluntad De ti Jesús yo hablaré Tu nombre yo proclamaré Todos verán que eres fiel Por tu gloria a Dios yo viviré Hazme brillar con tu luz Que seas tú en mí Llena mi vida Jesús Quiero ser como tú Por tu luz huye la oscuridad Con tu poder todo transformarás Tú reinarás por la eternidad Por tu luz huye la oscuridad Con tu poder todo transformarás Mi corazón te reflejará Haa 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 Hazme brillar con tu luz Que seas tú en mí Llena mi vida Jesús Quiero ser como tú Hola chicos, en la historia pudimos observar Cómo Juan descubrió a Jesús Es decir, cambió su manera de pensar, de hablar Y de relacionarse con los demás Y gracias a esto, él pudo guiar a las personas hacia él Lo mismo hicieron Andrés y Pedro Comenzaron a seguir a Jesús Sin embargo, hay algo que debes recordar Lo que aprendemos solo importa si te cambias Vamos, o sea, cambia tu manera de pensar Cambia tu manera de relacionarte con los demás Y es importante recordar que Cuando descubrimos algo nuevo, puede cambiarte Vamos, repítelo conmigo Cuando descubrimos algo nuevo, puede cambiarte Sí, y qué mejor cosa que descubrir Que Jesús es el Hijo de Dios Y que Él puede cambiar y transformar tu vida Puede hacerte una persona mejor Puede ayudarte a tomar mejores decisiones Por eso es que hoy te invito a que puedas buscar Cómo aprender más del Señor Y que eso pueda cambiar tu vida No solamente aprenderlo, sino ponerlo en práctica ¡Gracias! ¡Gracias!